Con la boca cerrada, el portero del edificio acusado por el crimen de Ángeles volvió a negarse a declarar. Por tercera vez, Jorge Mangieri se negó a prestarse a declaración indagatoria porque, según su abogado, todavía siente temor y falta conocer parte de la prueba. Una voz autorizada, ordenan tener en cuenta el testimonio de los chicos en un caso de supuesto abuso sexual. La Cámara de Casación revocó el fallo que había sobreseído a un padre acusado de abusar de sus hijos y ordenó escuchar lo que dicen los chicos, cuyo testimonio nunca fue considerado. Debut en las urnas. En las primeras elecciones en las que participaron jóvenes de 16 y 17 años, el oficialismo se impuso en misiones. El frente renovador del gobernador Maurice Clos, vinculado al kirchnerismo, ganó con un 45% de los votos contra el 14% del radicalismo en las elecciones para diputados provinciales y legisladores municipales. Por la segunda. Bachelet ganó con el 75% en las primarias chilenas y se enfrentará al ultraconservador Pablo Longueira. La expresidenta se impuso ampliamente en las internas de la nueva mayoría para las elecciones nacionales del 17 de noviembre próximo en Chile. En la alianza de derecha, en tanto, el final ajustado daba triunfador a Longueira de la Unión Democrática Independiente. Muy bien, les debo presentar como todos los días a la señora Mariana Carvajal. ¿Qué dicen Mariana? ¿Cómo andas? ¿Todo bien usted? Muy bien. Me alegra mucho. También está con nosotros en el día de hoy el señor José Neantos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, todo en orden. A usted Magallanes ya lo saludé de alguna manera recién cuando hablábamos del Coro Rígano, así que no voy a... Claro que sí, claro que sí. No, vengo de darle mi apoyo a un amigo candidato que está totalmente desorientado. ¿De quién se trata? Y empezó con ella o vos, él es ella, ella no sos vos, ni vos soy yo, y yo quién soy, y ahí lo empezamos a tratar de... Y se perdió totalmente. Está totalmente perdido el Colorado, pero bueno, siempre contando con los amigos. Hay algunos de ellos que están perdidos, yo creo, tiene que ver con nuestros colegas trasandinos, estimado Nathan. Entonces hubo elecciones primarias y salió Bachelet, que ya fue presidenta de ese país, con un 75% de votos. Sí, digamos que lo que hubo fue las primarias, efectivamente, vos decías bien Lucho, se disputaron las dos coaliciones, las dos grandes coaliciones que gobiernan de un modo u otro Chile desde el fin del pinochetismo, la coalición de la derecha y la coalición de la izquierda. La coalición de la derecha eligió a Pablo Longueira, que es el candidato de la UDI. En Chile la derecha tiene dos pedazos. Un pedazo más democrático, que se llama Renovación Nacional, que es el partido de Piñegra, y un pedazo más conservador, más ultramontano, más claramente pinochetista, que es la UDI, que son los herederos de Pinochet, de donde proviene Pablo Longueira, que es el candidato de la derecha. Dentro de la coalición de centroizquierda, que por primera vez incluye al Partido Comunista, esto es interesante, hasta el momento la coalición de centroizquierda de Chile era en la democracia cristiana, el socialismo y el PPP, el Partido por la Democracia, el PPD. Ahora se incorpora al Partido Comunista, que siempre estaba afuera. Bueno, Bachelet se impuso dentro de esa coalición con el 75% de la derecha. Por eso le dejaron de llamar Concertación y le llaman ahora Nueva Mayoría. Nueva Mayoría, sí, sí. Que es una declaración de principios, digamos, y todo indica que Bachelet va a ser presidente de Chile de nuevo. Sí, y te parece que va a encarar la reforma constitucional, que de alguna manera está pretendiendo una parte importante de la sociedad chilena. Es muy difícil, Lucho, porque sin una apelación directa a la sociedad, digamos, vía referéndum, plebiscito, etc., cosa que en Chile, de lo que en Chile nadie habla, los votos que vos necesitas para una reforma constitucional necesitas incluso el apoyo del sector más reaccionario de la derecha, incluso el apoyo de la UDI, que nunca lo tenés. De hecho, Renovación Nacional, el Partido de Piñeira, el mismo Piñeira, acompañó algunas leyes despinochetizadoras, digamos, de lagos en su momento. Ahora, el sector más duro de la derecha, vos lo necesitas para hacer una reforma constitucional y ese no lo vas a tener nunca. Parece difícil, a mí me parece difícil, que es un poco el problema, lo hemos hablado alguna vez, de las democracias de centro, ¿no? Esta democracia es tan prolija, donde hay dos partidos que se disputan el centro, un electorado más o menos moderado y conservador, que, bueno, tienen la ventaja de ser en principio más estables, hay muchas políticas de Estado, ese tipo de cosas que a algunos les gustan tanto, pero que tienen mucha dificultad para incorporar lo nuevo, para hacer cambios, etc. Ahí lo que, ah, perdón, leí algunas declaraciones de Michelet, de Bachelet. Bachelet. Hiciste una mezcla de Michelet y Bachelet. Hiciste una mezcla, claro, un antrónimo. Lacan diría condensación. Donde decía que iba a impulsar la ley de matrimonio igualitario y la despenalización del aborto en los casos de aborto terapéutico, que uno dice que es qué barbaridad que todavía no esté vigente en Chile, es decir, que no se permite el aborto ni siquiera en los casos en los cuales corre riesgo la vida o la salud de la mujer, eso es inaudito, uno de los pocos países en Latinoamérica. Ahora, me parece como que lo veo raro, ¿no? Que en una sociedad que es bastante conservadora, pensar en un debate por el matrimonio igualitario, ojalá se dé, ojalá se dé. En esos términos, Chile es un nivel de atraso fenomenal. De hecho, es que, perdón, yo pretendo que se discutan cosas por ahí más elementales, ojalá llegáramos a... El tema de la educación, por ejemplo. Sí, todavía Chile sigue teniendo nueve senadores designados por las Fuerzas Armadas. Pero además designados por las... No es que los vota la gente o los vota alguna... Están designados por las Fuerzas Armadas y ocupan nueve escaños en la Cámara de Senadores. Ahora, Lucho, también la ley del cobre que le garantiza las Fuerzas Armadas del 10%, pero vos decías, Mariana, recién el tema de estos temas de cuestiones de valores y de organización familiar y demás, Chile es el último país de Occidente en aprobar la ley de divorcio. Sí, sí, sí. En el hemisferio occidental, digamos, no hay otro país que haya aprobado después la ley de divorcio que Chile. O sea, es una sociedad que tolera, digamos, estos atrasos conservadores. Ojalá que Michelet, en este caso... Michelet. Michelet cambies. ...pueda hacer todos esos cambios que yo creo que está, de alguna manera, exigiendo ya a la región. No es solamente un cambio en la democracia chilena, sino un cambio en la democracia en relación también a los países de la región.